Venían a reclutar gente los sicarios que se enfrentaron a policías en Obregón. Que renuncie Eduardo Burs pide Luis Fernando Rodríguez. Propone corte, anular punto clave de la ley del Issste. Aumenta en 10% el uso de tarjetas de débito. Investigador canadiense afirma tener la cura para la salmonella en el tomate. Jornada de pocos goles en la Eurocopa. Por primera vez, juntas Verónica Castro y Lucía Méndez. Buenas tardes, bienvenido a WITV en este inicio de semana. Estas son las noticias más importantes de este lunes 16 de junio. Los pichones y las palomas son de las aves más sociables con el ser humano, pero también las que mayor daño causan a la pintura y fachada de los edificios, por lo que durante años se ha buscado una alternativa para evitar que se aniden en las cornizas, techos y ventanas. En este edificio, ubicado en Navarrete, casi esquina con reforma, instalaron un moderno sistema con el que mediante el sonido que emula al de un halcón, se espanta a los pichones y palomas sin causarles daño. Un ejemplo que deberían retomar en la arquidiócesis de Hermosillo, donde siguen usando estas puntas de fierro y alambres que atrapan a las aves causándoles una dolorosa muerte. Un salvaje método que parece sacado de la Santa Inquisición para espantar a los pichones y palomas de la casa de Dios. Los ocho detenidos involucrados en los enfrentamientos del domingo en Obregón y en Abojoa, en los que murieron dos agentes de la Policía Federal y un municipal, presuntamente reclutaban gente para ejecutar algún operativo fuera del estado. Esto lo aseguró el gobernador Eduardo Burs y adjudicó este incidente al efecto cucaracha. Sobre este tema también opinó el alcalde Ernesto Gandara Camu, quien dijo que la situación en Hermosillo está controlada, que los policías están preparados y que existe una gran coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales para hacer frente a enfrentamientos como el de Obregón. El otro tema del fin de semana fue el desplegado que mandó publicar el dirigente de la agrupación Unidad Sonora del PRI, Gerardo Ceja, en el que se refiere respectivamente como guacho al subsecretario de Gobernación, Abraham González, quien vino a pedirle al gobernador Eduardo Burs parar el boicot contra las casetas de cobro. En las reacciones, el gobernador dijo que aunque a él no le gustó el término usado, los panistas salieron muy sensibles. El alcalde Ernesto Gandara y el dirigente del PRI municipal, Manuel Ignacio Acosta, reprobaron el calificativo peyorativo de Gerardo Ceja. Pero el que de plano se voló la barra fue el diputado federal del PAN, Luis Fernando Rodríguez, quien pidió disculpas al funcionario por el lenguaje usado por el PRI y pidió al gobernador Eduardo Burs que renuncie si no puede conciliar. Yo sí le pediría una disculpa de parte del presidente del PRI a este funcionario y yo pediría que el gobernador se retractara de su estrategia y si no que renuncie. Si no tiene la capacidad para generar acuerdos y para llevar la fiesta en paz con un gobierno de la república, entonces no tiene nada que hacer al frente de los honorenses. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. A Hermosillo llegaron ya los sabores y los colores oaxaqueños a través de la Expo Oaxaca 2008. Como se está haciendo tradición, se encuentra en Hermosillo la Expo Oaxaca que ofrece una probadita de la cultura, la comida, la artesanía y la ropa de ese estado del sur del país. Hasta el 22 de junio estará en el Parque Madero la Expo Oaxaca donde usted puede encontrar desde ropa de manta, joyería tradicional de oro y plata y artesanía elaborada con el famoso barro negro oaxaqueño. Buenas tardes, mire, como vemos aquí enfrente tenemos los incensarios, los cantaritos, tortugas, gatitos, elefantitos, ranas diferentes figuritas todas trabajadas así en barro negro. Y claro, los sabores de la variedad de comida oaxaqueña no podían ser la excepción y los stands más visitados son los de las nieves de garrafa con 22 diferentes sabores y la antojería. De ahí se cocinan en agua caliente al mojo de ajo con ajo, limón y sal. Y ahora que estamos en tiempos de crisis alimentaria, una alternativa barata, nutritiva y sobre todo muy rica unos chapulincitos al mojo de ajo. En la cámara, José María Medina para Egui TV, Lourdes Encinas. Desde Aguaprieta nos envían esta imagen del automóvil de un ciudadano quien todos los días le cambia el letrero recordándole siempre al alcalde Antonio Cuadras García las promesas incumplidas y las deficiencias de su gobierno. Bueno, quizá algún día le hagan caso. Y recuerda que usted también puede participar en el espacio Egui Ciudadano enviando sus fotografías y videos al correo tv.com El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoytia propuso declarar inconstitucional el artículo 10, clave en la nueva ley del Issste. Ortiz Mayagoytia concluyó que los legisladores que reformaron la ley violaron la constitución al no permitir que a los trabajadores al servicio del Estado que ingresaron a trabajar al gobierno antes de las reformas se les permitiera pensionarse bajo el anterior régimen de jubilaciones. La discusión en la Corte continuará este martes. Al inaugurar el nuevo centro de mando de la Policía Federal el presidente Felipe Calderón recordó que desde un principio su administración sabía que la guerra contra la delincuencia sería larga y costaría la vida de policías. Pero aseguró que el Estado y la sociedad son más fuertes y que se ganará la lucha contra el crimen organizado. ¿Conoce el porqué del éxito de Salvatierra Privadas Residenciales? Se lo podemos decir en tres palabras. Vida al máximo. Un concepto que Desarrollos Pro Vida ha materializado a plenitud. Verdadera amplitud, elegancia y funcionalidad. Las áreas verdes y recreativas más grandes y una ubicación privilegiada. Muy cerca de todo. Boulevard Colosio Poniente pasando el seminario. Porque no tiene todo. Salvatierra Privadas Residenciales Mientras que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recomendó que se revise el subsidio a la gasolina porque no es razonable que una proporción importante de la renta petrolera se destine a este fin, diputados del PAN, del PRD y el Banco de México se pronunciaron en contra de eliminar el subsidio y descartaron que los estadounidenses invaden las ciudades fronterizas de México para cargar gasolina. El presidente de Coparmex, Ricardo González Sada señaló que la estabilidad de los precios que se vive desde 2001 con una inflación de un solo dígito beneficia a quienes menos tienen y que aunque no es por sí misma desarrollo sí es condicionante para la generación de empleo, riqueza y prosperidad. El Banco de México reportó este lunes que la tasa de crecimiento de las tarjetas de débito aumentó en un 10% entre enero y marzo de 2008 aunque es el crecimiento más bajo desde 2004 para un primer trimestre. La solución a la guerra del tomate la podría tener el investigador canadiense Keith Warriner quien asegura que descubrió una forma de impedir que este vegetal se contamine con salmonella y que consiste en usar microbios que no son peligrosos y que viven naturalmente en los frutos. A poco más de un mes que inician las Olimpiadas en China no se le acaban con la fuerza de la naturaleza ahora son las intensas lluvias las que azotan el país asiático y han obligado a las autoridades a desalojar a 50 mil personas que ya eran damnificadas del terremoto del pasado 12 de mayo en Sichuan. Amanece, acaricias, los despiertas, cocinas, bañas, correteas, peinas, vuelves a corretear llevas a la escuela, regresas, descubres que no te has peinado medio comes, lavas, cocinas y a la escuela otra vez regresas, das de comer y cuando revisas la tarea comienza a oscurecer y cuando preguntan si trabajas, dices que no que solo eres ama de casa tú eres el mejor ingrediente de la vida el nuestro es la calidad Carmen Orson, algo bueno sobre la mesa Las máquinas están dominando hasta los deportes científicos que participan en el campeonato europeo de robots aseguran que a más tardar en el año 2050 los robots derrotarán a los humanos en el fútbol Y a la jornada de este lunes en la Eurocopa muy pero muy pocos goles Alemania le ganó 1 a 0 al equipo austriaco y Croacia también 1 a 0 a la selección de Polonia En los espectáculos la nota del fin de semana la dieron las divas de las telenovelas mexicanas Lucía Méndez y Verónica Castro quienes en la presentación de la serie Mujeres Asesinas se presentaron juntas por primera vez y bromearon sobre su supuesta rivalidad Los Rolling Stones descartaron que vayan a romper su vínculo con la empresa discográfica a la que pertenecen desde hace 30 años para unirse a otra como se rumoró durante el fin de semana Sin embargo los expertos en música siguen asegurando que el fin de la banda ya está cerca Esto fue lo más relevante de este lunes 16 de junio Les recuerdo que su opinión nos interesa Escríbanos al correo tv.com Gracias por su atención, nos vemos mañana